En la unidad deportiva del gimnasio del pacífico los martes y jueves se realizan rumba terapias para las personas de la comuna 1 y también pueden participar ciudadanos de otros sectores del municipio. El presidente de la junta comunal del barrio Victoria dice que la actividad deportiva se desarrolla con el fin de que el pueblo tulueño se divierta de una forma sana. Esta actividad es la rumba terapia, es una actividad que nosotros venimos desarrollando hace 5 años, es una actividad que como ven ustedes pues es muy concurrida y también lo más importante de esta actividad es que no solamente participa la gente de la comuna 1 sino que viene gente de diferentes barrios a hacer actividad física divirtiéndose. Luis Eduardo Ayala explica cómo desarrolla la rumba terapia y quién es el encargado de dirigir la actividad deportiva con el mayor profesionalismo. Esta es totalmente gratis, quiero agradecerle al Instituto Municipal del Deporte quien nos envía el monitor, esta actividad la desarrollamos todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Usted toca un tema, el monitor, quién se encarga de dar las clases y cuántas personas aproximadamente vienen. A ver, aproximadamente vienen más o menos unas 100 personas, en este momento nos asignaron para los dos días al instructor Elvin Alexis, una de las personas más conocedoras y que mejor realiza esta actividad aquí en el municipio de Tuluá. También hacen un llamado de atención a la administración municipal por las condiciones en las cuales las personas desarrollan su actividad física. Como ustedes pueden observar, en este momentico la estamos haciendo en la pista, en la pista de patinaje y la estamos haciendo a través de un vehículo, de un carro. Porque nosotros usualmente la hacemos aquí en la pista de hockey y la hacemos con el apoyo del CAI. El CAI móvil nos suministra a nosotros unos reflectores para la iluminación y nos suministra dónde conectar el equipo. Lastimosamente no hemos podido contar por dificultades que se ha tenido con los conductores tener el CAI acá, porque sí debo reconocer y dar las gracias al mayor Mora, al comandante de estación de policía Tuluá, que es muy comprometido con esta actividad. Pero lo que quiero es hacer un llamado muy respetuoso a la administración municipal para que le metan mano a este espacio acá, porque pues vale la pena, porque esto es muy concurrido. Ustedes pueden observar la cantidad de personas que hay acá. Entonces sí amerita y nosotros le hemos hecho la solicitud a la empresa encargada de alumbrado público, a electroingeniería, he hecho la solicitud también a Ávita de Infraestructura, para que nos den una mano con el tema de dónde conectar un equipo de sonido y que nos mejoren la iluminación. El líder comunal espera que se atiendan las solicitudes de adecuación del escenario para que la comunidad pueda disfrutar su rumba terapia sin inconvenientes. ¡Gracias!